La casa de los famosos tres, Materialista, le dice a Madison que tiene todo para triunfar y que será una gran estrella. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como sabemos, todo parece indicar que Materialista y Madison limaron completamente sus asperezas. Por ese motivo, durante la cena del día de hoy, Materialista le dijo directamente a Madison y a su madrina que ella tiene plena confianza en que Madison se convertirá en alguien grande. Después miró fijamente a Madison y le dijo que la única que tiene que creérselo también es ella, puesto que prácticamente el talento lo tiene, el apoyo lo tiene. Y cuenta con una persona como su madrina que cree en ella, que en su caso a veces no ha pasado así, pues ha encontrado a personas que realmente no le han tenido confianza ni le han dado un voto de que ella podría triunfar. Así que le ha tocado por sí sola abrirse camino. Por ese motivo le dice a Madison que ella es afortunada, puesto que se da cuenta que su familia la apoya, de que ya está en el medio y de que prácticamente tiene el talento para salir adelante. Así que ahora lo único que tiene que hacer Madison es creer en ella misma, tener esa confianza y salir adelante, puesto que todo lo demás ya lo posee. De esta manera le desea lo mejor terminando la casa de los famosos y ella está segura que no será la última vez que sepa de Madison, pues piensa que su carrera de aquí en adelante solamente irá en ascenso. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.